Tenemos una pregunta adicional Carlos de Eric Martínez de Ciudad de México ¿Sigue siendo rentable el play-in o deberían usar los boletos de forma directa para los play-offs? Buena pregunta Carlos A mí me parece que para la Liga ha sido un éxito rotundo es casi como si hubiese una ronda adicional de play-offs por lo tanto hay mucho interés no son solamente ocho equipos los que tienen derecho a estar jugando o a estar soñando con un campeonato no son solamente diez equipos a veces el que está once o doce está todavía pensando todavía puedo escalar a la décima o la novena posición y meterme en un play-in y eso hace que haya todavía mucho más interés en la parte final de la campaña de alguna forma puede tratar de desencadenar en que no haya tanta motivación para el tanking al final que tú sabes que se había convertido en un problema para la Liga los equipos ya sabían en febrero que no iban para ningún lado y decían bueno vamos a tirarnos lo más abajo posible porque tenemos el gran prospecto para la selección número uno a ver si nos toca eso quizás todavía se dé con el equipo que esté 15 o 16 o 14 pero con el que está once o doce muchas ocasiones dicen pues yo estoy a un juego del play-in así que me parece que atinó la NBA con esta medida y añadía solamente Erick que eso viene todo a costa del séptimo y octavo clasificado que antes por meramente estar ahí ya clasificaban que es lo que mencionas el sistema antiguo pero ahora no hay seguridad y yo creo que la Liga también lo que está diciendo es ¿sabes qué? si estás séptimo o octavo ponte las pilas o sea trata de evitar estar ahí lo que también genera una carrera por estar entre los primeros seis antes en una época en la NBA inclusive equipos trataban de posicionarse para ver si termino aquí porque entonces veo contra quien me enfrento y prefiero enfrentarme con este o con el otro y había una especie de mini tanqueo para asegurar cierto puesto en el escalafón de play-offs ya eso se perdió se perdió totalmente ahora es una carrera loca y sin pensar por meterte en zona de play-offs para evitar caer en zona de play-in o si estás fuera o en la zona de play-in asegurar un puesto en el play-in y yo creo que eso ha generado muchísimo más interés de hecho Carlos tú y yo lo hemos visto en una época había uno o dos renglones de partidos veías una noche típica de NBA veías ciertos partidos que eran partidos muy buenos indiscutiblemente buenos equipos de calidad luego veías partidos entre equipos que estaban muy bien en la tabla eran equipos sólidos top five entre los primeros cinco en cada conferencia ese era un partido bueno pero hay un tercer renglón ahora que son los partidos de lo que estamos hablando de entrar de play-in a play-off de asegurar las últimas partes puestos entre los primeros seis en cada conferencia o de meterse en el play-in y de repente hay muy pocos partidos sin sentido en el calendario y creo que ha sido un éxito tal que dudo que la liga lo cambie así que estas son las cosas que sí ha traído Adam Silver que hay que quitarse un poquito el sombrero sí a costa del séptimo octavo pero el resultado ha sido muy muy positivo y tú estás en ritmo nada ¡es la vez! ¡es la vez! ¡es la vez! Gracias por ver el video.